Las matemáticas también pueden ser divertidas. Presta atención a esta incógnita. Para poder practicarlos en tu casa vas a necesitar fósforos, lápices o cualquier otro objeto que tenga la misma medida. Con 12 fósforos armamos 4 cuadrados iguales. Tenés que retirar solo 2 fósforos y dejar 2 cuadrados de distinto tamaño. ¿Cuáles sacarías? La visita Hoy vamos a leer un cuento que está en Manuelita Dónde Vas y se llama La Visita. ¿Están atendiendo todos? ¿Empiezo? Bueno. Este es Manolo, tortugo sabio que toma mate de leche chocolatada. El plan de lectura es un programa nacional que articula con la provincia. Se ocupa de trabajar con todas las instituciones del sistema educativo provincial en fomento de la lectura. La idea es que los docentes se vayan formando en estos temas y conviertan sus aulas en comunidades de lectores. Ese es el gran desafío que tiene el plan y que está sustentado en una política pública de lectura que es una de las líneas más importantes del gobierno provincial. Sabemos que la lectura es la mejor manera de vincularnos con nosotros, nos identifica, nos hace pensar de otra manera, nos crea ideas, nos crea palabras. No solamente el plan está trabajando en esto, sino que las diversas áreas del ministerio, en forma coordinada, está trabajando para que la lectura suceda en las aulas. Descansan mientras suena la música, porque Manolo es propietario y animador de la FM Quelonio, que transmite desde una cabina en un hueco de lombú, con micrófonos de zapallito de moderna tecnología. Una de las líneas más importantes es el encuentro con docentes en talleres de promoción de lectura. Específicamente en los encuentros se aborda con los docentes temas relacionados con la pedagogía de la lectura. Hace mucho que se viene hablando de la lectura, pero nosotros queremos que además de hablar de la importancia de la lectura, se lea. Esta es nuestra principal misión. Y este año estamos incorporando también a los futuros docentes que empiecen a entender que la práctica de la lectura es una práctica que favorece la apropiación de los conocimientos de las distintas disciplinas y que no le compete solamente al que está en el área de lengua o de comunicación, sino que la lectura es una responsabilidad de todos los docentes. Ya no quedaba ni una rodaja de pan sobre la mesa. O sea, eran tiempos difíciles en la precaria vivienda donde vivía Luzabel. Todo el pueblo hablará de mí como cuando era la gringa secas y empezaron a llamarme así porque no me vieron llorar en el velorio del Basilio. Era el único hijo varón que en mala hora tuve con el Gervasio. Una de las principales propuestas que tenemos del plan de lectura es la lectura diaria en voz alta por parte del docente. El ministro de Educación firmó la resolución 2183 que es un acontecimiento fundamental para el tema de la lectura en la provincia. ¿Por qué? Porque esa resolución habilita la experiencia de la lectura en voz alta por parte de los docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo o por también adultos que se acercan a la escuela y que quieran compartir lecturas antes del inicio de la jornada escolar o en el momento en que los docentes estimen conveniente.